Hola amigos que tal como estan en este nuevo video quiero mostrarles como tener el dark mod en todo el xiaomi esto es solo para dispositivos xiaomi ok ya hay bastante comunidad en xiaomi y espero que este video les sirva como pueden ver todavía todo es blanco si entramos a ajustes se darán cuenta que todo es blanco lo único que tienen que hacer es entrar a temas aquí en temas van a darle en la parte de abajo dice encontrar mas yo solamente tengo estos tres siempre uso el predeterminado vamos a darle en encontrar mas y aquí van a poner dark mod ok dark mod buscan y una vez que busquen le va a salir uno de estos dos ustedes agarran este que es el mismo que tenemos o el que ustedes quieran de estos dos le voy a agarrar este ya que es el mismo que uno usa ok esta bastante bastante bueno como pueden ver ahí esta descargando descarga bastante bastante rápido y ahorita todo lo ejecutamos y va a salir negro ok ahorita aquí le damos a aplicar va a reiniciar un poco esperemos no me corte el video y si me lo corta pues ni modo ahorita regreso con ustedes bueno creo que no lo corto como pueden ver no lo corto toma un poquito de tiempo para agarrar tensión y aquí como pueden ver todo está en modo negro si entramos a configuración sale negro nos regresamos nos entramos a whatsapp no se si en whatsapp también funciona en modo negro no en este no funciona pero en prácticamente todo va a salir en modo negro ok es un tema bastante bastante bueno si me cambio un poco las cosas pero como pueden ver en varias aplicaciones si funciona que es lo importante en la play store obviamente no va a funcionar pero en las más importantes como ya de predeterminadas del dispositivo si funciona les voy a conseguir otro donde funcione en todo ok amigos no olviden suscribirse dale manita arriba del video si les gustó y hasta la próxima